El balance que nosotros hacemos es sumamente positivo. Esto es un experimento, es un ensayo, pero también es buscar una alternativa a estos campos y una alternativa productiva. Siempre se hizo arroz en esta zona, nosotros básicamente alquilábamos para arroz y se nos fueron los inquilinos por una cuestión básica de costo. Entonces cuando el ingeniero Wefray me invita para hacer esto, le digo, bueno, vamos a probar, tenemos que hacer el desarrollo, tenemos que probarlo en el campo, cómo funciona, y más que conforme con el resultado del emprendimiento, con el resultado de la bomba, la alternativa de esta energía. Y bueno, queda mucho por hacer, el sistema funciona y creo que deberíamos impulsar de alguna manera que esto funcione porque va a ser una solución. Tenemos que buscar alternativas de fondo, no parches, porque la energía hoy está en un costo que representa quizá el 50% de lo que va a valer, o sea, no está en el techo, va a seguir creciendo el precio de energía porque ahí todavía está subsidiada por la Nación en un 50%. Entonces, lo planteaba recién el productor, es decir, el precio está fijado, tenemos que reducir los costos. Pero bueno, esta experiencia que estamos viviendo acá en el campo de Villa Elisa, donde hay 4 hectáreas que ya están próximas a cosechar, me decían que en abril ya están cosechando, que según la palabra de los expertos, uno de estos no conoce, que ha tenido todas las condiciones de energía e hídricas que necesita la planta, y vemos, ya de solo verlas las plantas como están. Así que para nosotros es una experiencia que nos va a dar ahora el pie para empezar a trabajar en esta innovación tecnológica a nivel provincia. Es decir, como lo hablamos con el gobernador, son políticas de Estado. Es decir, hay un plan a 10 años energético que tiene que en cuenta, no solamente que dotemos de infraestructura eléctrica a toda la provincia, como lo estamos haciendo, como estamos avanzando los cierres norte para tener un anillado en 132, tenemos que avanzar en estas innovaciones. Y ver esta práctica real y que ya está dando los frutos, la verdad que nos llena de satisfacción y que estamos por el camino correcto. Esto funciona, tenemos diferentes tipos de riegos en la provincia, con pozos que son los más complicados, que consumen mucha energía, que precisamos más volúmenes de agua, y bueno, estuvimos debatiendo y charlando cuáles serían las necesidades. Para ver si la empresa puede cubrir esas necesidades, para avanzar en otras pruebas de más área. Esto, para esta zona de Villa Elisa, como lo están planteando, y para áreas de, acá tenés muchos arroyos, de 25, 30, 40 hectáreas, es muy económico y funciona, evidentemente funciona muy bien. Gracias. 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 Gracias.